... multimedia es el líder en soluciones gráficas en tercera dimensión, en tiempo real. Esto que significa que sirve para broadcast, para cine, para presentaciones corporativas. Los gráficos que ven todos los días en su televisión, en los mejores programas, son creados por Brainstorm. Y bueno, estamos con sede en España, pero también en Europa estamos presentes, en América, en Asia, en África y en Medio Oriente. Las grandes nombres de las televisoras ya trabajan con nosotros. ¿Por qué? Porque es un programa fácil de usar, es muy amigable. Grandes televisoras, Televisión Española, ESPN, Natak, Al Jazeera, por tan solo mencionar algunas. Y en este momento les voy a hablar por qué los broadcasters están enamorados. Hacer gráficos en tercera dimensión, play-out, titulación y sets virtuales, todo en un conjunto de ambiente de tercera dimensión desde el nacimiento de Brainstorm. La verdad es que no se encuentra en ningún otro programa, ya que Brainstorm está considerada como la herramienta más rápida e importante para hacer sets virtuales y gráficos de tercera dimensión en tiempo real. Y Aston 3D es la solución para hacer gráficos más avanzados. Y si es el 3D de que se trata de crear un set virtual desde cero. Cuando digo desde cero es que lo que ustedes traigan en la mente es lo que van a poder desarrollar en su set virtual. Si ustedes quisieran cambiar de colores, si quisieran poner cuadros, si quisieran poner diferente el piso, ahora como vemos ya tenemos un diferente set virtual, pero fue tan solo cambiar los colores. ¿Qué es lo que hace Aston 3D? Les da la posibilidad de cambiar texturas, tamaños, formas y colores a los sets virtuales que vienen precargados, que ya son varios. Son como 16 precargados y de diferentes temas, deportes, espectáculos, noticias. Los gráficos que estamos viendo en este momento son gráficos que se ocupan mucho por los productores hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes necesidades para exponer datos e información que a veces no es tan fácil de digerir. Entonces se dan este tipo de gráficos y bueno, también sabemos que hoy en día los shows tienen cada vez más películas, información, sonidos, video en vivo, bueno, diferentes elementos que tienen que integrarse en una sola pantalla para poder hacer más atractivo el contenido. Esto puede ser tan fácil como un súper o tan complicado como un gráfico animado. También puede haber mapas, puede haber clima, puede haber simulación instantánea. ¿Esto qué significa? Que yo me muevo y bueno, también se está moviendo esto. ¿Por qué? Porque esto trabaja con cámaras virtuales, cámaras reales, adelanto de audio, retraso de audio, video, titulación. En fin, tiene muchos elementos que solo se tienen en una PC y como ven, mi espacio es bastante, pues, ahora sí que bastante reducido y se ve muy grande en la pantalla y bueno, las dimensiones la verdad es que ayudan mucho. Lo que pasa con On Demand es que el operador puede lanzar los gráficos al aire y los va cambiando justamente cuando ya están en el aire. Eso no se puede hacer con todos. Y bueno, yo talento, puedo interactuar perfectamente con lo que es el set virtual, ya sea por las cámaras que se muevan en tandem o por algunos elementos que aparezcan en tercera dimensión. Aquí está. Por decir, tengo un helicóptero, el helicóptero tiene su dimensión, yo puedo seguir hablando y no nos vemos ni amontonados. Estamos de manera simultánea en un mismo espacio y bueno, pues, yo podría interactuar con él como, no sé, quitándome porque va a pasar el helicóptero. Entonces, bueno, ese es uno de los mil elementos que podríamos ocupar, ¿no? Bueno, Easy Set 3D también tiene un multiprocesamiento interno. ¿Esto qué significa? El multiprocesamiento son efectos que da el programa. Ustedes ahora van a ver cómo hay profundidad en el set. Ahora está el set profundo. Y yo me sigo moviendo y todo es en tiempo real. ¿Qué significa? Puede haber sombras, puede haber difuminación, puede haber reflexión en el agua. Y bueno, hablar de Easy Set 3D es hablar de una herramienta que es completamente amigable, es una herramienta flexible al aire, es una herramienta con la que ustedes van a poder crear absolutamente todo y la limitante es la imaginación. Bueno, pues, ahora sí que el súper punto de Brainstorm es que el realismo que da, no lo da ningún otro programa, ya que con los sistemas de tracking de las cámaras, este realismo no se podría ver. Les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en YouTube. Aquí están nuestros especialistas. Entonces, a ellos ya les pueden hacer las preguntas. Y bueno, a mí también con mucho gusto. Y muchas gracias por su atención. ¡Bravo!